El miércoles 7 de mayo del año dos mil catorce se presentó en Morelia, Michoacán, un programa que tiene por objeto impulsar la convivencia familiar, ser el detonador para la práctica del deporte y también dar una muestra de que se está avanzando en el estado en materia de recuperar la seguridad y sobre todo la confianza de las y los ciudadanos, los de aquí y los de afuera. Fue presentado el programa Camina, Trota y Corre, Michoacán dos mil catorce. Este programa está trabajado por la CONADE, está trabajado también por la SECUFID, que es el Instituto del Deporte en Michoacán, y por nueve municipios en los cuales se desarrollará esta actividad. ¿De qué se trata? Se trata de caminar, trotar o correr cinco kilómetros. No será exclusivamente en Morelia, se estará desarrollando en los municipios de Morelia, Pátzcuaro, Uruapan, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, La Piedad, Zamora y Ciudad Hidalgo. Se inicia en Morelia, hay ramas, categorías, hay premiación, hay una serie de actividades que fueron presentadas hoy en un evento encabezado por el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, y por el licenciado Juan Manuel Garduño, director de deporte de la Comisión Nacional del Deporte. Presente también el encargado del despacho de SECUFID, secretario de los jóvenes, Francisco Javier Lara Medina, que explica que camina, trota y corre Michoacán 2014, se llevará a cabo en nueve municipios de la entidad. Se definieron, para el caso de este seriado atlético de cinco kilómetros, nueve municipios en donde desarrollaremos estas carreras. Iniciando el próximo día 18 de este mes de mayo, aquí en Morelia como primera fecha. Es un día emblemático para la ciudad, es su aniversario. Ese día, también en el marco de la clausura de la feria, de la expoferia Michoacán 2014, arrancamos estas nueve carreras y así consecutivamente, es el último fin de semana de mayo en Páscaro. Estaremos poniendo la meta para estar en nueve municipios michoacanos. Nueve municipios michoacanos, dijo Francisco Javier Lara Medina. Posteriormente, el director de deporte de la CONADE, este es un director a nivel nacional, Juan Manuel Garduño, explica que la finalidad de esta actividad es fomentar la convivencia familiar, promover el deporte entre los michoacanos. Es interesante escucharlo. Cinco kilómetros, posiblemente cualquiera de nosotros lo pudiéramos caminar, con la familia, con los hijos, y la intención es esa, despertar esa semillita con los niños, con la familia, para que juntos caminemos, corramos y propimos, con la finalidad de iniciar este proceso de la práctica a alguna actividad deportiva. Es un evento que tiene todas las características de que pueda permitir que la familia conviva, participe en este gran evento. Este evento también lleva a cabo, o va a llevar a cabo, carreras con niños, con niños de edad escolar, con distancias de cincuenta hasta doscientos metros. Y la intención es desarrollar también en ellos, en la motivación, para poder inducirlos a la práctica de alguna actividad deportiva. El semifondista mexicano, Enrique Aquino, que formó parte de la delegación olímpica de nuestro país, que participó en los Juegos de Moscú en el año de mil novecientos ochenta, un destacado miembro de entre los atletas olímpicos mexicanos, además, este medallista panamericano, un atleta reconocido, él es el director técnico de esta actividad de camina, trota y corre dos mil catorce, representa a la empresa Meta, que cobró a la CONADE, la CONADE pagó, contrató a la empresa Meta para organizar estas nueve carreras por seis punto tres millones de pesos. Él habló, dijo que en cada una de las carreras el cupo es de mil personas, mil personas que estarán cubiertas por un seguro, mil personas que este recibirán que su camiseta, mil personas que recibirán pues su kit de corredor, pero no estarán cerrados a que más personas se incorporen, obviamente ya sin oficialmente, sin la camiseta pues, ¿no? Pero que todo mundo corra estos cinco kilómetros, no están cerrados a que lleguen más corredores, esto es abierto, lo que se trata es de fomentar y de lograr la convivencia. Si llegan más corredores de los mil que se tienen precisamente como cupo para cada una de las sedes municipales, los estaremos aceptando. Desde luego que corredores oficiales y de acuerdo al reglamento de la Federación Mexicano de Atletismo, de la Ciudad de Atletismo, son todos aquellos que portan el número oficial y que estén en la lista de inscritos oficiales. A nadie se le va a negar que corra. Desde luego que todo lo que se refiere a la medalla, al número, a la camiseta, pues está limitado a mil corredores. Bienvenidos todos los corredores que quieran participar con nosotros, niños, jóvenes y adultos. Bienvenidos todos los que quieran participar en esta actividad que en Morelia será el 18 de mayo, en Pátzcuaro el 25 de mayo, en Uruapan el 22 de junio, a Patsingán 20 de julio, Lázaro Cárdenas 24 de agosto, Zitácuaro 21 de septiembre, La Piedad 19 de octubre, Zamora 23 de noviembre y Ciudad Hidalgo el 21 de diciembre se cierra en Ciudad Hidalgo. El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, dijo que esta actividad camina, trota y corre Michoacán 2014, simboliza la paz, el desarrollo y la armonía que tanto buscamos en la entidad. Como bien estamos todos, el gobierno federal, el gobierno del estado, los gobiernos municipales estamos todos y estamos todos listos para esta caminata que simboliza la paz, que simboliza el desarrollo, que simboliza la armonía de Michoacán y que va a arrancar aquí Morelia. Estamos muy contentos y muy agradecidos con el gobierno de don Enrique Peña Nieto, con el gobierno de don Fausto Vallejo y los gobiernos municipales sin duda haremos lo que nos corresponde porque es una gran oportunidad de demostrar al mundo, a México, a nosotros mismos como estado que vivimos en sana convivencia, que queremos el deporte porque el deporte siempre nos acerca a lo bueno de la vida, que queremos el deporte como una medida de acercamiento entre vecinos, entre morelianos, entre apatzinguenses, entre nosotros mismos, que sepamos que podemos siempre convivir y demostrar a los demás que así es, que queremos una vida sana para nuestros hijos, para nuestra familia y que la mejor manera de hacerlo es así. La mejor manera de hacerlo es así, así que si a usted le gusta correr, hay muchas personas, está muy de moda correr ahora en Morelia y en varias ciudades del país del mundo, este vaya, hay, ¿a ti te gusta correr? ¿O por qué levantas la mano? Ah, a mí sí me gusta correr, pero sí, este, si a usted le gusta correr, anímese, será en Morelia este próximo 18 de mayo, si usted necesita más información, comuníquese a Secufit, no proporcionaron alguna página web, malamente, malamente, para pedir mayores informes, pero bueno, la carrera sale a las 9 de la mañana, el 18 de mayo, de la Fuente de las Tarascas. Más información en Secufit, mil oficiales, nada más mil corredores, de que quieran correr, pues todos los que caigan, es bueno. Mensajes de texto que usted me puede enviar desde su teléfono celular, hágalo al teléfono 4431 11 76 53.